La mujer que amo Una boca dulce y grande que tiene solo palabras para hacerme poner bien También un cascabel dentro de su corazón Y siento que le escucho donde estoy La mujer que amo, siempre sabe un tiempo antes lo que le voy a decir Necesita de mis besos, necesita de mis brazos, siempre pendiente de mí Y tiene un esplendor que ilumina la venida Que cuando me acaricia me da vida Nunca conocí un amor así Que pueda llevarme tan alto Alto hasta llegar Más alto que el sol Y ver pequeño el universo Gracias por tu amor Gracias por estar Gracias por amarme sin dudar Gracias una vez y mil veces más Gracias por tu amor, gracias por estar Gracias por amarme sin dudar Gracias una vez y mil veces más El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuentas segundos si tú te demoras Que todo el tiempo él te quiere ver Porque ella no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva del brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti el cara del peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Que acaricia tu pelo y te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despiertas sufriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo 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 Gracias.